Bueno, es muy interesante este primer encuentro en sede parlamentaria por parte del nuevo líder de la oposición y del presidente de gobierno. El presidente de gobierno, que por muy muerto, por muy alterado que está, va a ser un zumbi que va a llegar, sin duda alguna, a diciembre del 2013. Es un muerto viviente, pero muy viviente. Un zumbi al 20... Va a llegar a enero del 24. Exactamente, a enero del 24, porque primeramente, todo el entramado político que le apoya, todos los partidos políticos que le apoyan saben que si no está él, no van a estar ellos, no van a estar evidentemente ellos, y que el grado de influencia que tiene la política nacional desaparecería. Entonces, va a aguantar. Y luego no nos tiene que sorprender, es decir, es que a mí que nos sorprendan las actitudes que tiene el señor Sánchez permanentemente, esa chulería, esa mentira, esa tal, pues es que viene realizando desde hace tres años y más tiempo. Lo que yo creo que hay que analizar aquí, digamos, un poco es la actitud del nuevo líder de la oposición. El nuevo líder de la oposición, el señor Feijo, ha dado muestras en ese primer encuentro, que es un encuentro muy reducido, es decir, es verdad que son ocho minutos los que tienen cada uno para la intervención. Siete cada uno, suman 14, se pasan un poquito, acaban sumando 15 entre los dos. Exacto, que no es apenas tiempo para ver exactamente la entidad. Esta mañana, en el pleno del Parlamento, en el Congreso, la cosa iba mucho más relajada. Lo de ayer en el Senado fue muy corto. Sí, exactamente. Y luego, ahora digo, yo no estoy muy de acuerdo con eso de que no importa ser diputado en el Parlamento. Pero bueno, en cualquier caso es poco tiempo, pero sí ha mostrado unos mimbres de gestor, de hombre. Él era un hombre de Estado en su comunidad durante, si no me equivoco, son 13 años, ¿no? Es que lleva de... Cuatro mayorías absolutas encadenadas. Sí, casi, sí, 14 años, que le quedaban dos años para las elecciones. Efectivamente.